Bueno, ¿primera opinión de este llamado a reformar la Constitución? Primera opinión, una vergüenza, una trampa, un escándalo... Estamos ante las puertas de un escándalo institucional sin precedentes de si el día de mañana la Corte que tiene que resolver esta cuestión del planteo de inconstitucionalidad respecto a la reelección indefinida establece justamente como criterio rector que no se cumplen los requisitos de alternancia para el Poder Ejecutivo en Formosa. Todos sabemos que los argumentos que esgrimidos por el Poder Ejecutivo, es decir, convocar una reforma para lograr un sistema republicano, democrático, para garantizar la ampliación de nuevos derechos, los derechos de cuarta generación, o una constitución moderna para contemplar el medioambiente, es zaraza, es únicamente el verso del relato que nos tienen acostumbrados para imponernos de trepo una reforma que va a contramano del interés general de la propia sociedad. Pero bueno, esto tampoco es nuevo, Lisandro. Esto ya lo vimos cuando en su oportunidad, en el marco, cuando Infran reformó la ley de lemas y dejó sin efecto la ley de lemas para la categoría de gobernador, pero se trataba de una ley. Pero ahora es supeditar una nueva interpretación de la Constitución para que se mantenga en el poder. Yo digo, para que se mantenga en el poder, estamos hablando de un personaje que lleva siete mandatos consecutivos como gobernador, ocho en la fórmula del Poder Ejecutivo, porque fue vicegobernador, va a cumplir 36 años al frente del Poder Ejecutivo. Y a mí, ¿sabés qué me llama la atención? Sí. Me llama la atención la falta de vocación, de renovación y de maduración de cuadros que tiene el propio oficialismo en la provincia. Porque si el mayor daño a la falta de alternancia, obviamente que lo sufre la sociedad. Cuando yo te digo que Formosa es la provincia, que según los datos del INDEC, registra cero porcentaje de exportación. Sí. Cero porcentaje de exportación a nivel nacional. Donde el 70%, el 70% del sector público, según el SIPA, según el Sistema Integrado Provisional Argentino, tiene incidencia en la economía de la provincia, que es la incidencia más grande de la Argentina, donde prácticamente el sector privado no existe, hay 22.400 empleos privados, donde tenemos en la Gran Formosa la segunda mayor pobreza de la Argentina, el 67,9. A ver, estamos hablando de un modelo que no va más y que ante... Pero más allá de que el modelo no va más, me parece que también acá tiene que haber una fuerte reacción social y la política está a la altura de las circunstancias para el desafío que se viene. Claramente la reacción, al menos a nivel provincial, no se da. Después de algo tan terrible como fue la pandemia y demás, Infran volvió a ganar con casi el 70%. O sea, la reacción está complicada. Le consulto sobre lo que se viene de cara a la reforma de la Constitución Provincial. ¿Sabemos que la UCDR al momento, al instante, se reunió, empezó a, digamos, a unar criterios? ¿Cómo están hablando puertas adentro del partido para enfrentar esto que se viene? Mirá, yo te voy a dar mi opinión personal, porque las cuestiones institucionales corresponden como al Comité Provincial y el presidente del partido, Miguel Montoya, con la mesa ejecutiva del radicalismo, llevar adelante el diálogo con otras fuerzas. Pero sí te voy a dar a título personal, como dirigente y como ciudadano. No hay margen para mezquindades. La oposición tiene que articularse en un solo gran espacio, porque acá lo que están en juego son libertades, son derechos, y es la posibilidad de volver a ser dignos y de que no estar a la cola del mundo. Entonces, inclusive, reitero esto, nosotros estamos, se puede configurar de avanzar en una nueva interpretación forzada, si el fallo de la Corte es adverso a las pretensiones de Infran, en una escalada de gravedad institucional que tiene que encontrar a la oposición articulada y firme. Ese es el desafío que tenemos nosotros, que tiene el radicalismo y que tiene cada dirigente político en la provincia de Formosa. Dejar de lado las mezquindades, formar un solo gran frente articulador para defender y trabajar por la libertad y hacer mucha ausencia democrática. ¿Sabes por qué te daba los datos, Lisandro? Los datos sociales. Porque, a ver, esto, uno de los premios Nobel de la Paz que justamente recibió el premio tiene que ver porque ha hecho un estudio y un seguimiento en las naciones del mundo de las implicancias de la solidez institucional y el crecimiento político de las naciones. Y en los países o en las provincias, y Formosa es un ejemplo, donde la fragilidad institucional o el Estado al servicio del gobernante va en contra de los intereses de la gente, se reflejan en estos indicadores. Es decir, una provincia que no te genera trabajo y donde la expectativa de los chicos es la terminal y buscar en el sur algún laburo o dentro de las fuerzas de seguridad. Es algo que venimos ya hablando hace tiempo. Está bien. Queremos entender más esta cuestión político-institucional que se va a dar en la provincia y cómo lo va a afrontar el radicalismo. ¿Lo consultaron? No es un desafío del radicalismo. Es un desafío de toda la oposición. ¿Se van a juntar todos? ¿Cómo no se juntaron el año pasado? Tenemos la responsabilidad, no de juntarnos, no se trata de amontonarnos. Bueno, de trabajar juntos, formar un solo frente. Sí, porque es muy grave lo que está pasando. Nosotros hemos llegado al extremo que hasta se naturaliza que un intendente como el intendente de Las Lomitas, el Estado policíaco y controlador persiga al intendente en un país vecino. Es muy grave las cosas que están pasando en Formosa, como para que la oposición no esté a la altura de las circunstancias y con los pantalones largos para enfrentar a este modelo y para decir acá estamos de pie para trabajar y militar y para que esto no se concrete. ¿Están dialogando? Sí, estamos dialogando, por supuesto. Por supuesto. Esto ya está entonces encaminado. Nadie nos... Le agradecemos muchísimo... Ah, sí, perdón, Fanny. ¿Quiénes están en la conversación? Digamos, ¿así se puede hacer toda la oposición en sí? No, no, mira, yo te repito, yo sé, te digo, se está dialogando y es el presidente del partido, es de la fuerza política el que tiene que trabajar y encauzar con otros sectores, pero se está dialogando con todos. Se está dialogando con todos. Muchas gracias, Nadie, por atendernos y por hablar con nosotros. Saludos. No, gracias a usted. Buena semana. Hasta luego. Luis Nadie, senador, mandato cumplido o ex senador de Formosa por la UCR, charlando sobre lo que se viene e institucionalmente, cómo trabajar la oposición de cara a esta reforma de la Constitución Provincial. ¡Gracias!